Soy la doctora Gil, soy especialista del servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Los miomas son una patología benigna, son como una especie de ovillos que se forman procedentes del miometrio, que es la capa muscular del útero o matriz, y su tratamiento no siempre tiene por qué ser quirúrgico. Mi nombre es Meritxell y gracias, soy ginecóloga del Hospital Clínic. El tratamiento del mioma uterino se basa en dos pilares, tratamiento médico, en forma de preparados hormonales, y el tratamiento quirúrgico, lo que llamamos la miomectomía, cuando quitamos solo el mioma uterino, o bien la histerectomía en los cróselos que quitemos todo el útero. El tratamiento es quirúrgico si a la paciente le ocasiona unas molestias o unos síntomas o está relacionado con su infertilidad. En este caso, si la paciente tiene molestias porque el mioma es muy grande o por el tipo de localización, sí que se puede hacer un tratamiento quirúrgico y, en este caso otra vez, priorizando la vía mínimamente invasiva. El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente en mujeres de edad reproductiva y constituye una de las patologías más frecuentes en ginecología como motivo de consulta de sangrado y dolor en las mujeres jóvenes.